En Tuluá se trabaja en diferentes estrategias para la protección de los niños, niñas y adolescentes desde la coordinación de infancia y adolescencia del municipio. Queremos invitarles este 20 de noviembre a las 8 y 30 a la Plaza Cívica Batalla de Boyacá a la instalación del curso Crianza Amorosa, una propuesta que viene desde Presidencia a través de la Consejería para la Niñez donde buscamos fortalecer procesos de familias a través de la educación y el empoderamiento de los padres y cuidadores en el acompañamiento a sus niños, niñas y adolescentes. En el municipio se vienen desarrollando diferentes programas que impactan en las familias tulueñas. También queremos aprovechar este momento para decirles que desde esta instancia hemos estado haciendo diferentes actividades que han fortalecido el proceso de familias, como son la Estrategia Contacto Sin Contagio, el acompañamiento de los agentes educativos de los diferentes programas de ICBF y a su vez también el acompañamiento a las instituciones educativas públicas y privadas. Sin embargo, recuerden que los niños, niñas y adolescentes son un asunto de todos y por ende necesitamos empoderarnos como papás y cuidadores de esa crianza amorosa. Frente a los hechos delictivos que se han presentado en Tuluá, donde menores de edad han participado, la coordinadora pide a los ciudadanos meditar en la crianza que se les brinda a los niños, niñas y adolescentes. Les invitamos a que reflexionemos frente a lo que hemos estado viviendo en nuestro municipio. Niños y jóvenes a muy temprana edad han estado en las líneas de la delincuencia, en situaciones complejas que han afectado su cotidianidad y su proyecto de vida. Es un momento para que todos reflexionemos y nos demos cuenta de la importancia que tiene el impacto de la crianza en los primeros años de vida y cómo esto va a determinar todo lo que se va a ir presentando a través del tiempo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.